Bienvenidos a un nuevo video de subsuelo 3D. En este video vamos a hablar del monitoreo de vibraciones. Es el registro de las perturbaciones en forma de movimiento vibratorio a la que están sometidos los cuerpos y que pueden tener efectos perjudiciales en estos. Se utiliza para determinar y prevenir la posible afectación en estructuras y a humanos por efecto de vibraciones de origen natural, tales como el viento, los microtemores, las corrientes de agua y a humano, el tráfico, la maquinaria o las voladuras. En el caso de estructuras, la afectación ocurre por fatiga estructural, mientras que en el caso de humanos, por daños a la salud. Con base en nuestra experiencia, los estudios que hemos realizado se han enfocado en vibraciones estructurales y vibraciones por causa de voladuras. En estructuras, el monitoreo consiste en la medición de las vibraciones para determinar si la magnitud de las vibraciones es lo suficientemente alta para generar daños. Y la frecuencia de propagación es tal que podría ocurrir resonancia entre la estructura y el suelo que la sustenta. En este caso, y dado la naturaleza del movimiento vibratorio, se considera que son de larga duración. En el caso de las voladuras, el monitoreo consiste en determinar si la energía liberada por las voladuras es lo suficientemente alta como para generar daños en estructuras cercanas. En las casas, los edificios, los colegios o las iglesias, las vibraciones originadas por voladuras se consideran de muy corta duración. Subsuelo 3D ofrece el servicio para realizar sus proyectos de monitoreo de vibraciones utilizando nuestros equipos de última generación. El sismógrafo Seismex 16 para registro de velocidades y el acelerógrafo VibroScan para registro de velocidades y aceleración. Son equipos fabricados en la empresa, por lo cual le damos garantía de los resultados. Además, contamos con el personal altamente calificado.